Música Una historia que compartí, te la ofrezco a ti Tengo el alma pa' derramar, y ya estás rebosando Tengo una meta que conseguir, es llegar a ti Tengo un gozo dentro de mí, esa grande bicha de cantar alrededor Ay, que bicha, ay que bicha tengo Que bicha, ay que mal odio, que en el reino de los cielos no te espera un galardo Que bicha, ay que bicha tengo Que bicha, ay que mal odio, que en el reino de los cielos no te espera un galardo Música Espíritu Santo ven sobre mí, de día y de noche yo te quiero sentir Si yo no siento tu fuerza, si tú no me ayudas a seguir Pero yo sé que tú me guías, me la servirías, me la servirías, me la servirías, me la servirías Que bicha, ay que bicha, ay que mal odio, que en el reino de los cielos no te espera un galardo Que bicha, ay que bicha, ay que mal odio, que en el reino de los cielos no te espera un galardo Tu eres mi vida, tu eres mi dueño Que bicha, ay que bicha tengo, tú eres mi vida, tu eres mi dueño Que bicha, ay que bicha tengo, tú eres mi día, tu eres mi dueño que dicha tengo ya por mi vida por mi mañana que dicha ay que dicha tengo que dicha que me ha bajado yo que en el reino de los cielos no se te dieron ganado que dicha ay que dicha tengo que dicha que me ha bajado yo que en el reino de los cielos no se te dieron ganado que dicha que dicha tengo que dicha ay que me ha bajado yo que en el reino de los cielos no se te dieron ganado que dicha que dicha tengo que dicha Que me arreglo de los galos, no sé pero mal Que dicha, que dicha tengo